Vienen todas clases turistas, por ejemplo, ayer habían suecos, hay días que todos son suecos, fueron Sweden, otro día que son de Suiza, otro día que son franceses, otro día que son alemanes, otro día que son de Holanda, otro día que son de Holanda, porque aquí tengo, estoy en el medio del bloque, aquí tengo cuatro hoteles, aquí cinco, van a haber dos más, son siete, entonces cambian semanalmente el turismo de los hoteles, entonces vienen a comer al restaurante. Hilton y Mario me mandan mucha gente, están a jugar a comer aquí, ¿por qué me mandan? Pues ya que aquí se conviene, porque ese restaurante no es para los turistas, pero para la gente local, hay buena comida, entonces vienen y comen muy bien, entonces ¿qué pasa? Si comien una vez, entonces están tres días o cuatro días, vienen a comer aquí todos los días, porque ahí encontraron la lotería, más o menos decirlo así, que en un sitio que no es caro, y comen bien, aquí podemos comer una pasta de 16.75, tenemos 33 pastas, tenemos las pastas especiales que también valen 40, un pescado y una carne valen 40 y algunas 45, pero son especiales, yo tengo las mejores carnes del mundo, el chuletón de ternera, las chuletas de cordelos pequeñitas de Australia, el chilien si ves, la tuna a la máxima calidad, grill, tenemos el jumbo shrimp, la langosta que la uso o la compro de Canadá, ni siquiera me la más cara, pero es la mejor, si lo que tengo aquí es calidad, pero ya es un punto y aparte, es para ya otra altura, otro nivel de clientes. El cliente que me conoce a mí ya no quiere ver el menú, tengo que darle el cenar como yo quiero, ellos quieren así, ya me conocen y van a comer como no han comido su vida, el cliente que me conoce pues le doy el menú. Hay otra cosa que querría decir, esto es falta de ética o de cultura o de respeto, se tiene que parar que los clientes se van a comprar un café en cualquier sitio y se vienen a entrar al restaurante con su café y su coca cola, no, yo tengo aquí mantel, entonces yo estoy cansado de que los clientes inclusive hoy vienen con el café de status, con el café, entonces tienen que respetar, un poco de respeto, no se puede entrar a ningún restaurante con su café de fuera de la calle, ni con una soda de la calle, que paren de hacer esas cosas, porque eso es vergonzoso. Yo me quería en la montaña, en la victoria de Zantejo, en Tenerife, donde tenemos mansión de viñeros, donde yo empecé a pisar las uvas, cuando tenía 7 o 8 años, pero 20 horas a pisar las uvas, y un día me veo a los tíos de mi madre, que era hermano de mi abuelita, pisando ahí con los pies, y yo, ¿qué estáis haciendo? Pues le echaron agua, y mezclaron la segunda parte, el borujo, esto se llama aguapie, aguapie no, eso es el vino rosado, y todo el mundo lo hace, el vino rosado realmente no es uva pura, si sacan el vino, después le meten agua, lo mezclan, y sacan el vino rosado, eso lo viví y lo vi yo en mi lagar, en mi bodega, donde yo nací, en el año 50, 60, entonces más aprendieron, el vino rosado realmente lo hacen así, no es vino puro de uva, es la segunda parte de la uva, eso lo vi yo con mis ojos, y le llaman en Tenerife aguapie, me crié en la montaña y con los vinos, es verdad, entonces me molesta cuando voy a los wine tasting a probar los vinos, que la gente se pone vino en la boca y lo escupe, eso es el desgaste más grande que he visto en mi vida, es decir, que si fuera un inspector, como muchos italianos que vienen a vigilar, los harías fuera, estás fuera, el proceso que lleva a ser vino, podar las uvas, las parras, luego cuando están brotando ya el solfato por un par de semanas, cuando ya la uva brota, echa la flora que echa el azufre un par de semanas, pasa el grano, luego semanalmente el solfato, es un proceso tremendo, para que la gente se tome un vino, a veces hasta de mil dólares y lo escupe, no semanalmente, si el vino no se pone en la boca, se tiene de 30 segundos a un minuto máximo, usted lo baja para abajo y el paladar le va a decir a usted cómo es el vino, bueno, malo o vinagre, es como cuando un vino pasa calor en un camión que viene o en el barco, ese vino le va a suceder tres cosas, cuando pasa calor, se pone vinagre, vuelve sherry o se vuelve dulce, esas tres cosas, cuando el vino pasa una calor, una vez, calor, el vino no puede pasar calor, eso es lo que yo aprendí, yo me crié con el vino, entonces yo voy como a 50 wine tasting aquí en Nueva York y lo huelo, yo sé más o menos como vino, pero también me lo tengo que tomar, dejarlo en la boca y tomarlo, como la gente se lava la boca, es una porquería, es una vergüenza y para mí que yo me crié con el vino, yo no estoy de acuerdo con eso. La música es muy importante con el vino, es un complemento más con una buena música cuando tú tienes una comida y el vino, el vino es una cosa exótica del mundo, el agua más sabrosa del mundo, que hay que saber apreciarlo, mucha gente no lo sabe, yo sí, y yo aparte de eso hice la música, empecé con ocho años, fui al cine una noche con mis amigos, mis hermanos, no, como 20, yo tenía ocho años, y vi un cantante que se llamaba Miguel Alcés de Mejía, eso no tiene que ver una cosa con la otra, cantante mexicano, casado con Argentina por cierto, y me salió esa cosa que quería cantar, fui a la escuela por mi cuenta en Tenerife, Don Juan, el profesor, me había aprendido cinco canciones con él, y me dice, chico, tú nunca vas a cantar, me pagaba 300 pesetillas, me dice, tú nunca vas a cantar nada, un carajo, si me hay que traer 300 pesetillas, vaya alientos que me dio, pero yo sabía lo que yo tenía que hacer, guitarra en mi pueblo, yo me compré la primera guitarra, me costó 3.000 pesetillas en el año 67, 66, en mi pueblo todo el mundo toca la guitarra, aprendí a tocar la guitarra de chaval, pero fui a Madrid también, hice unos cursos de guitarra, después pasé a Barcelona, estuve unos meses ahí en frente a la Sagrada Familia, pasé a Mallorca, y qué suerte que tuve, que conocí al papá del grupo de los Avaluyas, que fue el que me dio clases de piano, y unos seis meses aprendí a tocar el piano así, toda la noche entera, todos los chavales que trabajan conmigo jugando a las cartas, yo en el piano toda la noche, después tuve suerte que me presentó, le dije, yo necesito que me enseñen a cantar, me presentó la presidenta del conservatorio de Paloma de Mallorca, señora Bercher, era valenciana, y ahí terminé el conservatorio, yo cuando trabajaba en ese restaurante que se llama Antonio's, dejaba de comer, me iba corriendo como 10 bloques, 3 días a la semana para hacerme en el conservatorio y regresar a trabajar, no terminé, y cuando terminé el conservatorio, me toca ir a hacer la mili, el servicio militar, forzoso, saldísimo Franco, si no vas a hacer la mili, te metían a la cárcel, y cuando estaba en la escuela militar, yo me firmé, me iba a ir a paracaidismo, me gusta el paracaidismo, ustedes que van voluntarios 200 boinas verdes, no servían nada más que 26, faltaban 4, movilizaron 4 mil reclutas para buscar a 4 hombres, yo soy uno de los 4 hombres.